Lo que está pasando es que el búho real se está expandiendo, ya que en la actualidad se le persigue mucho menos que antes. Sigue buscando los cantaderos más altos, para mostrar esa gran mancha blanca del pecho que solo se ve cuando canta. Sobre los riscos, vuela con unas plumas más anchas y más redondeadas que las de un águila. Plumas desflecadas, para callar su propio sonido, como si borraran lo escrito en el aire. En España está muy asociada la cría del búho real a las rocas, y desde primeros de año, si hay alimento, puede haber hembras con pollos. Cuenta Penteriani que el búho real canta mucho a la luna llena, como si ululara a la mancha blanca del cielo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.